A partir de mañana jueves y hasta el domingo se va a estar desarrollando en la Universidad Nacional de Río Cuarto un campeonato de la Liga Nacional de Futsal organizado por la Asociación del Fútbol Argentino. Es por eso que en el estudio de UNIRRIO TV tenemos al director de deportes de la Universidad, Darío Bernardes. Muchas gracias por venir, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y sí, la verdad que estamos a horas de un evento de mucha importancia para nuestra universidad y para la ciudad también. ¿Cómo es que llega este campeonato a la Universidad Nacional de Río Cuarto, teniendo en cuenta la importancia que tiene a nivel nacional? Como bien decís vos, la importancia. Esto es un trabajo que hace cuatro años la universidad viene apostando fuerte, brindándoles instalación, infraestructura, colaborando en todos los aspectos. Nuestra universidad ha impulsado mucho este deporte. Dentro de la ciudad somos los precursores de esta actividad y bueno, el fruto del trabajo hizo que a nivel nacional se conociera que es una sede fuerte, que se está trabajando de hace tiempo, con seriedad, con responsabilidad. Y bueno, hicieron un contacto personal, después lo hicimos institucional en trabajar en conjunto con la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Y bueno, la primera visita la tuvimos alrededor de hace un mes. Vino gente del Consejo Federal, de AFA, a visitar nuestras instalaciones. Y la verdad que quedaron sorprendidos de la infraestructura, del gimnasio, del piso, que son obras nuevas que se han hecho, los vestuarios. Y bueno, no lo dudaron. Y bueno, a partir de ahí, en trabajo en conjunto con la Liga Regional de Fútbol, empezamos a diagramar lo que es la primera instancia de la Liga Nacional en el país. A través del ex técnico de la selección argentina, Argentina es campeón del mundo en este deporte, impulsó esta Liga Nacional, que quiere que sea más federal y conocer a todos los jugadores de distintas partes del país. Por eso se ideó, y esta es la instancia regional, la instancia regional centro se llama, que van a estar participando equipos de Mendoza, Villa Mercedes, San Luis, Río Cuarto, en instancia regional, que va a clasificar dos equipos a la instancia final, que todavía no hay sede de esa final. Para quienes no conocen bien este deporte, ¿cuáles son las principales características? ¿Cuántos jugadores intervienen? ¿En qué duración tiene el partido? Es fútbol, pero es un deporte muy distinto al fútbol once. Se juegan cinco jugadores, es muy dinámico, es muy atractivo, los cambios son ilimitados, que esas son las diferencias por ahí que hay con el fútbol once. El tiempo es 25 minutos y el reloj es parado, cada vez que la pelota se va afuera, se detiene, se juegan 25 minutos reales y tiene mucha intensidad, van y vienen, mucha cantidad de goles, es muy atractivo y esa es una de las diferencias que atrae mucho a las personas y a los adeptos de este deporte. ¿Y qué categorías se van a estar jugando? ¿Cuántos clubes intervienen? Esta es la primera división, o sea que es de lo mejor que hay en la región centro del país, que es muy competitiva, son los equipos que han ganado en sus regiones, son los equipos que van a estar participando acá, son ocho equipos y va a haber dos plazas hacia la final. Me imagino cómo están en la organización y también en el equipo de deportes, cómo va a ser el tema arbitraje, cómo se van a estar organizando para que esto sea exitoso, Sí, esto es de primer nivel, hoy estábamos en una conferencia y lo transmitíamos porque poca gente sabe de la trascendencia y la jerarquía que tiene este evento. Es el primer nivel del futsal argentino, el que gana acá va a jugar a primer nivel, entonces vienen árbitros de primer nivel de Buenos Aires y árbitros de la liga local que también está bueno que participen, eso es la cuestión reglamentaria. Y después sí, como siempre, todo el equipo de deportes trabajando en equipo y también agradecer a todas las áreas, como siempre, igual a ustedes, las áreas de la universidad, distintas secretarias que colaboran para que esto vaya para adelante. Esto es algo muy importante, que no lo comenté, va a ser transmitido por el canal oficial de AFA y lo va a levantar el canal oficial de FIFA también, a través de sus redes sociales y bueno, esto es una trascendencia muy importante que nuestra universidad se va a visibilizar en todos estos ámbitos. Tal cual. ¿Y cuál es el nivel de los equipos de Río Cuarto, el nivel local, en comparación al resto del país, teniendo en cuenta justamente el nivel y la categoría que tiene este campeonato? Sin lugar a dudas que a medida que van pasando los años, que va creciendo este deporte, ha mejorado el nivel, la competencia que tenemos en nuestra liga, que la estamos organizando en conjunto con la liga regional, la dirección de deporte de la universidad trabaja en conjunto con la liga y llevamos adelante la organización de la liga local. Esta liga local ha mejorado mucho y va a ser muy parejo, o sea que cualquiera de los ocho equipos, no hay un candidato de decir este equipo va a ser el campeón o tiene más chances. Los ocho equipos son muy parejos y bueno, va a ser una jornada linda de jueves, viernes, sábado y domingo a puro futsal. Del jueves al domingo y quienes quieran verlo en vivo o por televisión, ¿cómo tienen que hacer? ¿Tienen que venir a las instalaciones de la universidad o verlo a través de estos canales que mencionabas? Exactamente, a través del Facebook de AFA, va a estar transmitiendo en vivo y todas las redes sociales de AFA y de FIFA va a estar la transmisión por streaming de los partidos en vivo. Y si no, bueno, lo esperamos acá con una infraestructura que la verdad que es para destacar todo el trabajo que se ha hecho en la universidad para tener esto en condiciones y también felicitar a todo el equipo de audiovisuales que está haciendo un trabajo que fue digno de resaltar. Esta mañana vino la gente de AFA y valoraron muchísimo el trabajo que están haciendo en toda la preparación de la transmisión. Bueno, muchas gracias por este halago. Y finalmente quería preguntarte, además de que es importante promover la actividad física y recreativa en los jóvenes, ¿cuál es la importancia también de que se conozcan estas nuevas disciplinas más allá de las convencionales o del fútbol convencional que conocemos? Sí, es muy importante, aparte porque es un deporte que vos subís a cuatro amigos en el auto y tenés el equipo. Es mucho más fácil de armarse, de jugar, por ahí el fútbol once o el deporte más masivos, es muy difícil convocarlos a todos. Hoy está muy de moda ir a jugar a las cancitas de fútbol cinco y esas cuestiones y es el primer paso. El futsal es un poco más reglamentado y necesitas distintas dimensiones y cuestiones, pero es un deporte que ha crecido mucho y va en crecimiento y queremos estar a la par de ese crecimiento también. Bueno, Darío, todos los éxitos entonces para este fin de semana y seguramente luego tendremos los resultados. Sí, sí, sin ninguna duda, ya estamos felices de que nuestra universidad sea sede de este gran evento y bueno, los resultados estaremos la semana que viene charlando y también de otras actividades que tenemos que recién estábamos charlando para poder difundirlas. Bárbaro, entonces, muchas gracias por venir. De nada. De esta manera entonces los invitamos a participar de este torneo de futsal que va a tener sede en la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¡Gracias!